En el hueco de mi timbre hay un canario escondido, es un canario que canta, un canario entregrecido. Un canario entregrecido, un canario entregrecido, en el hueco de mi timbre hay un canario escondido. Me gusta cantar la isla, cuando me invitará un ron, me gusta cantar la isla. Cuando me invitan a un ron, porque digan lo que digan. Así yo canto mejor. Así yo canto mejor. Cuando me invitan a un ron. Que me lleven, que me lleven a la cárcel del amor, que me lleven por robarle a una rubia el corazón, a una rubia el corazón, a una rubia el corazón. Que me lleven, que me lleven a la cárcel del amor. Que me lleven, que me lleven a la cárcel del amor, que me lleven a la cárcel del amor. Que me lleven, que me lleven a la cárcel del amor. 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 Yo portaría para ti Las flores de abril y mayo Con una vara de timbre Te voy a coser el culo No te quedará bonito Pero te quedas seguro Pero te quedas seguro Pero te quedas seguro Con una vara de timbre Te voy a coser el culo Cuando el timbre toca fuerte Su sonido me enamora Cuando el timbre toca fuerte Tu sonido me enamora Si suena suave lamenta Y si repitas que llora Y si repitas que llora Su sonido me enamora Y el surrón del gofio Yo lo traigo a ti El que quiera gofio Me lo pide a mí Me lo pide a mí Me lo pide a mí El surrón del gofio Yo lo traigo a ti Yo lo traigo a ti